¡Famosa! Bueno, Sonia, a ver, lo que hemos comentado. Cuéntanos un poco tu experiencia con el chat, con el servicio de referencia virtual allí en la biblioteca de la Universidad de Cardiff. Un poco, bueno, cómo descubristeis el programa, cómo lo habéis implementado, cuál es la reacción tanto de los bibliotecarios como de los usuarios. Adelante. Vale. Había un proyecto para hacer algo con chat hace cuatro años, bastante tiempo, pero nunca habíamos encontrado el programa correcto para nosotros. No teníamos mucho dinero, entonces no question point o nada de esto, pero queríamos hacer algo más que solamente Meibo, por ejemplo, porque Meibo solamente tiene un bibliotecario en algún sitio, ¿no?, y un usuario, y no tiene la funcionalidad para tener más que un bibliotecario en el mismo tiempo y otras cosas también. Es muy básico, ¿no? Claro, es libre, es gratis, ¿no? Y entonces estábamos buscando diferentes programas que podríamos usar y encontramos un artículo sobre Library Help y mi colega me envió y leílo y estábamos muy felices y decíamos, vale, eso es, eso es, eso es, teníamos que hacerlo, ¿no? Y entonces me preguntaban si podría manejar el proyecto y decía, sí, claro, claro, por favor. Y entonces después buscó a otros sitios, otras universidades con ejemplos, ¿no?, que usaban Library Help y encontró a la universidad de Sevilla y a Nieves y envié un email, ¿no?, solamente para cambiar información, ¿no?, y saber cómo habéis hecho todo aquí con las diferentes bibliotecas en un sistema muy variado, ¿no?, como nuestra y pensaba que sería muy bien encontrar a alguien que podría decirme un poco más, ¿no?, cómo hacer los enlaces y las ventanas y dónde y cuántos chats podríamos expectar y todo esto y había, era muy, muy útil tener esta información porque podía ir a mis informáticos y decía, vale, es una universidad Sevilla con sesenta, ¿no?, mil estudiantes, no somos, tenemos veinticinco, más o menos, entonces quiero, pienso que eso va a ser el número más o menos de chats, ¿no?, porque los informáticos tenían mucho miedo de tener demasiado tráfico, ¿no?, en la red y entonces podía ser vale, no es tanto, pero es bastante para nosotros, espero, pero nadie sabía, ¿no?, porque es diferente en cada situación, en cada universidad, estudiantes son diferentes, las formas de enseñar son diferentes, tenemos algunos cursos donde los estudiantes no son en la universidad mucho tiempo, son fuera, en práctica, haciendo prácticas y todo esto y entonces es muy diferente, ¿no?, los usuarios y tienes que, en una manera, esperar y solamente hacerlo y cruzar los dedos, ¿no? Sí, y entonces es que lo hicimos, empezamos el fin de septiembre, el año pasado y vamos a tener este servicio para un año, un año académico, entonces vamos a finalizar la evaluación en mayo, junio, este año, para ver si tenía éxito, si tiene, y si queremos usarlo el año que viene también, si queremos, y si podríamos aumentar el horario por la tarde, porque en este momento es de lunes a viernes, de nueve a las cinco en la tarde, pero a los estudiantes les gustaría mucho si teníamos un horario más larga, ¿no?, en la tarde también, a las ocho, pienso, con nuestros estudiantes, pero eso necesita asistentes, ¿no?, bibliotecarios que están en la biblioteca y que tienen tiempo para responder, entonces necesitamos decidir y probar diferentes sistemas y pensar en esto un poco más. ¿Cómo reaccionaron los bibliotecarios ante esa nueva tarea de tener que atender un chat unida al resto de las tareas que ya tienen? Sí, sí, lo hicimos con voluntarios porque pensaban en esto y no queríamos que la gente tiene miedo o rechaza este sistema porque es algo nuevo y a ellas no les gusta o algo, y queríamos que tiene éxito, ¿no?, entonces decidimos solamente preguntar para voluntarios por primera vez y tenemos más o menos 200 personas en las bibliotecas que trabajan aquí, pero no son bibliotecarias que trabajan todo el tiempo, bastantes de ellos trabajan solamente en la tarde o los fines de semana, entonces no es el número en total que tenemos todo el día, ¿no?, es más pequeño. Pero de todos los 200, tenemos 70 personas que yo he enseñado en usar este sistema, entonces bastante bien y les gusta mucho, ellos que lo hacen, les gusta mucho y luchan por los chats, ¿no? Por responder. Sí, por responder, sí, porque tenemos más o menos, no sé, tres o cuatro cada hora, pienso, y cuando un chat, cuando nos recibimos, recibimos un chat, es como, es mío. Y es muy divertido verlo, ¿no?, como toda la gente reacciona, ¿no?, y le gusta mucho. Y hemos hecho un cuestionario para los bibliotecarios también, para los usuarios y para los bibliotecarios, y lo que ellos dicen, los bibliotecarios, es que pueden aprender cosas porque leen los transcripts de los otros chats que no habían respuesto ellos y léenlos y aprenden cómo hacerlo, ¿no?, y que, sí, aprenden, aumenten su conocimiento. Su conocimiento. Su conocimiento, sí, y es muy, muy interesante, muy, muy bueno. Todos, y el otro que es muy bueno es que tenemos 16 bibliotecas. Y, claro, este sistema es un sistema para todas las bibliotecas. Y entonces, lo que mis colegas decían también, que es el primer proyecto que, en realidad, ha unido a todas las bibliotecas y toda la gente, ¿no?, todas las bibliotecarias, los bibliotecarios, y forman una red, ¿no?, una red que le gusta mucho sentirse como un grupo, en realidad. Que colabora. Sí, que colabora. Que colabora. Y, claro, esto, y eso es muy útil, también. Esos son los bibliotecarios. Los usarios, claro, que a ellos le encantan, ¿no? Tenemos tantas respuestas que dicen, ah, muchas gracias, me encanta este servicio. Había un...